¿Cómo estamos preparando ese tema? Bueno, si bien ya hubo, digamos, unos pasos importantísimos con respecto al Mundial, porque bueno, el tema era asegurarse el estadio, porque acá en Mar del Plata no hay plan B y plan C ni plan D, hay plan A, o sea, sacamos el estadio y ya acabó el Mundial, o sea, no es como Buenos Aires, que bueno, tenés River, tenés Obras, tenés Ferro, tenés un montón de estadios donde podés hacer un Mundial si te falla algo. Acá era el polideportivo y pasaba algo y ya la cazaba el Mundial. Entonces, asegurarse el estadio con la demanda que tiene el polideportivo y con los temas políticos que hay, que había elecciones, que cambiaban autoridades. El material, vender a Mar del Plata en el campeonato mundial de Alemania, postularse ahí con el resto de las potencias que se postulaban, que competir contra el primer mundo, no es nada fácil. ¿Cómo lo gana Mar del Plata? Y lo ganan porque, bueno, el presidente de la federación, primero por el material que juntamos de Mar del Plata, que nos dio el Enturi, por lo que nos dio la Secretaría de Deportes, videos y cosas que se fueron, aparte se prepararon cosas en Buenos Aires y se agregaron efectos especiales a las películas que teníamos. Y bueno, después cómo lo vendió el presidente, porque cada presidente de cada federación tiene que vender su país de la mejor manera, o sea, el país que postula. Entonces, lo vendió muy bien, se llegó, bueno, ahí quedamos cabeza a cabeza con Nueva Zelanda, que ofrecía realmente, era muy tentador todo lo que ofrecía, el primer mundo. Y bueno, la Argentina tuvo la suerte de, qué sé yo, por tres votos ganar a Nueva Zelanda, les interesó muchísimo tener cerca de 90 países en Mar del Plata, más de 1.500 competidores de todo el mundo durante 10 días. Y bueno, logramos asegurarnos el estadio, todo por decreto, pasó por el Consejo de Liberantes, por la Secretaría de Deportes de Mater, y ahora con ese tema, bueno, nos quedamos tranquilos, y bueno, inclusive nos están pidiendo todo el apoyo. Y ahora viene la otra etapa, o sea, ahora viene toda la parte de hotelería, toda la parte de los medios, los micros, la página web se está haciendo, se está haciendo el afiche, se está haciendo la canción de Taekwondo, todo se está haciendo en Mar del Plata eso, ¿eh? O sea, la canción de Taekwondo, y después estamos preparando y tirando ideas para todo lo que va a ser la inauguración, que queremos que sea a todo trapo, queremos demostrarle al mundo que realmente, bueno, somos capaces de hacer cosas, y bueno, es realmente muy grande, muy grande. Entonces, este... ¿Ya tuviste una conversación con el intendente? Sí, estuvimos con el intendente, estuvimos con el secretario de Deportes, ellos estuvieron en el torneo que yo hice en Mar del Plata, yo en Mar del Plata hago todos los años un torneo muy grande, ellos estuvieron presentes en ese torneo, se comprometieron a ayudarnos, y aparte se quedaron impresionados por el torneo que nosotros hacemos, ellos no sabían las características de nuestro torneo, un torneo que funcione con 16 fines a la vez, como lo hacemos nosotros, con 150, 140 jueces, todos a la vez, con 700 competidores, no hay muchos en el país, y bueno, vieron todo ello y dijeron, bueno, si esto es así, como será un mundial, y bueno, están todos muy pendientes de todo lo que nosotros estamos organizando, y a la espera de que le demos participación a los acompañantes, todos los directivos, toda la movida yo creo que va a ser muy grande, va a ser muy grande, y aparte, bueno, todo el país va a estar pendiente, yo creo que van a venir, están organizando, bueno, yo tengo contacto con todo el país, y de todos los lados, aparte recibo mail, están organizando hinchadas, movidas con colectivos, me llaman de Caleta Olivia, que van a venir con 3, 4 metros de larga distancia, yo creo que, no sé, el polio deportivo yo creo que va a estar lleno, que va a ir una hinchada argentina espectacular, todo el país está pendiente, el torneo va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, y la inauguración del torneo va a ser el día sábado, o sea, el torneo va a arrancar un jueves, directamente, y el torneo va a ser el día sábado, y el torneo va a ser el día, y el torneo y la atención que van a estar jag invasive, y no suena. Gracias por ver el video.